Bienvenidos a la biblioteca de la Universidad Francisco de Vitoria. En estos vídeos que vais a ver a continuación queremos daros una visión general de los servicios y los recursos que ponemos a vuestro alcance. Queremos que aprendáis cómo se busca un documento, cómo funciona el préstamo y la reserva y la renovación de libros, qué es el préstamo intergrotecario, cómo se reserva una sala de estudio o un portátil, dónde encontrar información fiable y qué recursos electrónicos tenéis a vuestro alcance, qué es un gestor bibliográfico, dónde y quién puede ayudarte en tu proyecto de investigación, qué revistas tienen impacto, qué ayudas puede proporcionarme la Unión Europea en mi carrera académica, pues esto y otras muchas cosas es lo que vais a ver a continuación.